Oye tú, no vas a pasar de esta ronda Llega Alfa y representa al Doctore desde Rocafonda La habéis visto en las cintas, el jambo parece un hippie Que estuvo con Patricio, ahora dentro de The District Morta Era un documental, mi estilo es bueno dentro de la instrumental Tú eres veneno, no eres bueno, si no sabes mal Yo tengo kerosenos, dime, te presto de algo Cógeme, salgo y te vacilo en la instrumental Dime algo, mientras tanto yo fluyo En todo caso este combate, sabes de sobras que aquí no es tuyo En todo caso hermano, déjame contarte que voy a ganarte De sobra, me sobra calle y parque, ¿entiendes chico? Yo te explico, sabes, deja que te mate No puedes contra mí, MC, yo te daré el bucaque Tú no puedes contra mí, aunque me vengas de fresco late Pírate, traigo una birra de tu puto Badulake Badulake, calla ya en mi estilo, sabes que bueno, esto era un primito Háblate, Badulake y a ti, el padre apele lo que te hizo en una iglesia Jambo, sé que no está escrito Creo que fue demasiado, a ti te falta estilo, hermana A mí me sobra rabo, te vacilo, primo, dime yo qué hago Tú eres un tonto y vas a perder de esta mierda buena, te la suelto y sí lo hago Mira, el sol ya te lo explica A mí me lo hicieron en una iglesia y a ti, claro, en la mezquita ¿Qué voy a contarte hermano, sabes? Déjame contar Que te estoy follando y de momento tú puedes ya rezar En todo caso, ¿qué voy a contarte? Si tú ya lo has visto, no puedes contra mí MC, por eso ya lo insisto No puedes contra mí porque rapeando no ganan idios En todo caso, te estoy peando en los días en el vídeo El vídeo, chúpame la puta, cómeme el rap El fight te va a enseñar cómo soltar ni más complicaciones, más elaborado ¿Has visto la pinta del hermano? Parece un perro flauta que abre, que abre puertas por 70 pavos Desate mierda del banco, tú estás atascado, temiendo pa' el estanco Los porros que te han dado, te han timado y eres blanco No sé si tengo que darle otra, tú eres una zorra Quita tu gorra y no ganas ni por potra En todo caso, ¿sabes? Mis frases inmensas Deja un rato ya de fumar porros, a ver si lo piensas No puedes contra mi tronco, ¿sabes? Claro que te gano ¿Qué me va a contar el notas? Si yo soy un espartano ¿Me vienes a hablar tronco? Te lo dejo claro En todo caso, te voy a ganar porque vas muy morado Lo deja claro tu camiseta, también tu jersey El sorgo y gana cabronazos porque aquí es el rey ¡Tiempo!